Bueno, muy buenas tardes, estimados empresarios, estudiantes, profesores y demás asistentes. El consultorio de comercio exterior de la Universidad de ICC y CECOMEX les da la bienvenida a este evento titulado ¿Cuáles son los pasos para internacionalizarse exitosamente? La internacionalización es el proceso mediante el cual una organización expande su capital a nivel internacional y crea condiciones necesarias para operar en nuevos mercados. Este proceso demanda la inversión considerable de tiempo y compromiso, pues tomar la decisión de llevar productos al exterior es mucho más compleja de lo que puede ser, teniendo en cuenta además los nuevos compromisos y las responsabilidades que se adquieren. Expandirse globalmente es una estrategia que repercute en las operaciones internas y externas de una compañía. El interés por apostar por el crecimiento internacional se ha impulsado durante los últimos años debido a las crisis económicas que han vivido algunas naciones y esto ha motivado a las empresas y sobre todo a las pymes a buscar alternativas en mercados extranjeros. Sin embargo, se debe tener especial cuidado al momento de iniciar un proceso de internacionalización, pues la estrategia que se ejecute determinará su éxito. El consultorio de comercio exterior de la Universidad de ICC, ICCOMEX, ha invitado hoy al señor Juan Camilo Arcila, especialista en gestión comercial internacional y CEO de OneFrost Logistics, para que nos cuente un poco más sobre cuáles son los pasos que deben seguir las empresas para internacionalizarse exitosamente y además para que nos cuente sobre sus experiencias. Se solicita por favor realizar sus preguntas en el chat, al final del conversatorio se dará respuesta a estas. Damos una calurosa bienvenida al señor Juan Camilo Arcila. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan allí? Sí, señor, se escucha bien. Perfecto. Ahí compartí la pantalla, no sé si ya la están viendo. Sí, ya la estamos viendo. Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto estar aquí presente, dando esta exposición, Pasos para Internacionalizarse exitosamente. Agradezco a la Universidad de ICC, el consultorio de comercio exterior ICCOMEX, y a todos los presentes por sacar su espacio el día de hoy para escuchar, digamos, esta importante presentación. Bueno, Juan Camilo Arcila es un ingeniero agroindustrial de la Universidad San Buenaventura de Cali, con especialización en dirección de marketing y gestión comercial en la Universidad ICC en Madrid, España. Ha participado en diferentes macrorruedas en diferentes países como Hong Kong, China, Estados Unidos y España, siempre enfocado en el comercio internacional, más que todo de alimentos. He creado marcas para el mercado retail en los Estados Unidos. Ahí en la imagen pueden ver, por ejemplo, la marca Sabroso. Actualmente ya se distribuye en 120 supermercados en la Florida y va expandiéndose cada día más. Soy cofundador de OneFrost Logistics. OneFrost Logistics es la primera consolidadora de congelados de Colombia para el mundo. Vamos a iniciar con Estados Unidos. Ya el próximo mes iniciamos las primeras dos operaciones con dos contenedores. Entonces, más adelante les voy a profundizar del tema y por qué nació esta compañía. Y asesoran empresas que quieren exportar, tienen diferentes huecos o vacíos o necesitan reforzarse. Hay empresas que no saben absolutamente nada de comercio internacional, otras que ya han hecho ejercicio y necesitan expandir sus mercados. Entonces, es un poco el perfil que Juan Camilo o que tengo. Bueno, ahora sí entrando en materia, lo primero que debemos conocer es nosotros, nuestro producto o servicio, conocerlo muy bien. Lo primero es los atributos que tiene ese producto o ese servicio. O sea, nosotros, frente a la competencia, nuestro producto, ¿por qué es fuerte? O sea, ¿qué nos diferencia de los demás? Entonces, tener todos los atributos que nosotros tengamos. Hay atributos de sabor, de precio, de empaque, de innovación, de solucionar un problema. Entonces, nosotros tenemos que hacer, en una hoja se puede hacer, ver cuáles son los atributos de nuestros productos, de nuestros servicios y ver cuál es el que tiene mayor peso en el mercado que nosotros queramos atender. Porque a lo mejor, en algunos productos, el precio va a ser fundamental. En otros, es el servicio lo que vamos a solucionar. En otros, la presentación es lo primordial. Entonces, es muy importante conocer los atributos que nosotros tenemos en nuestros productos, en nuestros servicios. Dos, la ventaja competitiva es esa. O sea, un atributo puede ser una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva puede ser la ubicación geográfica de nuestro país con relación al comprador internacional. Caso México. México tiene una ventaja muy grande en términos de georreferenciaciones porque está al lado de Estados Unidos, que es uno de los compradores, si no es el mayor comprador que tenemos nosotros en las Américas. Entonces, son esas ventajas competitivas tanto externas como internas de nuestro producto en sí. Los datos técnicos es básicamente la ficha técnica de nuestro producto como tal. Entonces, la fecha de caducidad, cómo se debe almacenar, todo eso que debemos nosotros conocer para que nuestro producto no se deteriore y siempre se mantenga, digamos, en excelentes condiciones. El uso previsto es para qué está hecho ese producto. Muchas veces hay productos que están hechos para algo en específico y resulta que también tienen otros usos que nosotros no teníamos previsto. Entonces, lo primero que debemos nosotros analizar es todos estos ítems, digámoslo así, para nosotros ir identificando un poco o ir conociendo más allá nosotros qué podemos lograr hacer y hacia qué mercado vamos a dirigir nuestro producto. En la imagen, por ejemplo, vemos un aguacate ultracongelado. Eso fue algunos años en Miami. Este producto tenía como atributo o solucionaba una problemática que era el deterioro de la fruta, del aguacate como tal en fresco. Porque nosotros tenemos que, cuando exportamos el aguacate, le exportamos tanto la cáscara como el corazón. Cuando no va congelado, se puede deteriorar en los pocos días. Mientras que cuando ya íbamos con este aguacate ultracongelado, podíamos alargar la vida útil del producto hasta dos años. En este caso, esta persona distribuye en Islas del Caribe y a su vez a cruceros. Entonces, para ello era muy práctico porque, primero, se evitaba en el tema de los residuos que genera la cáscara y el corazón del aguacate. Dos, no tenían que tener a una persona lavando, desinfectando, pelando el aguacate, sino que ya venía listo para ser servido. Entonces, digamos que dependiendo nuestro producto, los atributos, la ventaja competitiva, los aspectos técnicos, para qué está hecho y un empaque idóneo, pues ya vamos conociendo un poco hacia dónde podemos enfocar nuestro mercado. ¿Por qué hablo de empaque idóneo? Y es muy importante, es porque más adelante vamos a profundizar sobre las cajas, la importancia que generan en la manutención, o digamos manutención, no, en que se mantenga el producto en excelentes condiciones y que no surjan averías por manipulación. Ustedes ven ahí, por ejemplo, el aguacate va congelado, pero no va al vacío. Es un error empacar un producto congelado al vacío. Pasó con un amigo que mandó unos tostones a la Florida de los patacones de plátano congelados y los empacó al vacío. Cuando llegó el contenedor, ni regalado, la gente quería el producto. ¿Por qué? Porque al quitarle el empaque, el empaque primario, todos esos tostones estaban en una masa, o sea, estaban unidos o apelmazados, como lo quieran llamar, y la verdad el señor perdió todo su dinero. Entonces muchas veces la teoría dice, no, empacar al vacío alarga la vida útil del producto, pero pues cuando lo llevamos a la práctica en ocasiones, dependiendo la manera de conservación, pues no es lo más óptimo. Bueno, esto es sumamente importante y es los mercados que demanda mi producto. Ya sabemos qué producto tenemos, qué producto nosotros hemos desarrollado, las ventajas convertidas. Ahora nosotros vamos a un mercado potencial. Entonces empezamos con la búsqueda o el análisis externo de qué países demandan este producto. Entonces ya empezamos a hacer como un mapeo, una investigación por internet, puede ser por las páginas de ProColombia, LegixComics, Iccomex, todos esos organismos que tienen estudios de mercado, los cuales dependiendo nuestro producto, vamos identificando cuál es el mercado potencial. Ahora definimos un mercado potencial, nos vamos a un mercado objetivo y es un mercado digamos más enfocado a lo que nosotros queramos. Mercado potencial de Estados Unidos, mercado objetivo, vamos a hacer inicialmente el estado de la Florida y dentro de ese mercado objetivo que es la Florida, vamos a definir nuestro canal de distribución. Digamos en tema de alimentos y casi la mayoría de todos los productos textiles y demás, existen unos mercados, bueno, está el industrial, el mercado de las que vende uno materias primas para que elaboren un producto final en destino, está el mercado de food service o el mercado oreca que llamamos que es todo lo que son restaurantes, hoteles, cafeterías, cruceros y demás, está el canal retail o los supermercados que comprenden pues todo lo que son macromercados, tiendas de conveniencia y demás. Entonces es muy importante nosotros ir definiendo eso. Bueno, ya sabemos que mercado potencial de Estados Unidos, mercado objetivo, vamos a iniciar en la Florida y en ese mercado objetivo vamos a iniciar con food service. Entonces ahí vamos, digamos, de ese universo nos vamos seleccionando cada vez más para focalizarnos en algo en específico. Otro tema es la demanda y la oferta. Es sumamente importante esto para nosotros saber si ese mercado sí necesita de nuestro producto y bajo qué condiciones necesitan nuestro producto. Quizás es un mercado que ya está muy competido, que sí consume el producto, pero que está sobre estoqueado. O sea, que hay demasiada oferta. Entonces lo que hace es que cada vez solo vamos a competir nosotros es por precio, más no por calidad, por atributos. Entonces hay tanta oferta, o sea, hay tanto producto en ese mercado que la verdad solo más que todo se compite es por precio. La calidad pasa a un segundo plano. Entonces es también, de nada nos ganamos nosotros de tener un mercado potencial muy grande, el cual sí compre mucho nuestro producto, pero que lo pague, la verdad, a huevo, porque hay demasiada oferta. Entonces es algo que también que tenemos que tener nosotros en cuenta. El análisis de la competencia es vital. Allí sí requiere y la verdad, requiere que nosotros nos... Espera que se me activó aquí el Siri. Un momento, qué pena. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor, sí le escuchamos. Espera que se me activó el Siri y no me dejaba aquí seguir hablando. Bueno. Entonces le estaba comentando de... Iba acá. El análisis de la competencia. O sea, aquí sí requiere que nosotros nos desplacemos a... El viaje, pues, que... A nuestro país, donde queremos nosotros enfocar nuestro mercado, sí tenemos que viajar o tener a alguien de confianza que nos haga esa labor de campo. No es lo mismo las consultoras o los análisis que tenemos nosotros en Internet a cuando ya nosotros lo evidenciamos, digamos, en primera persona. Porque allí nos damos cuenta de... Escuchamos ya a la gente de qué busca, qué le gusta, vemos precios, podemos visitar distribuidores, podemos hacer un análisis más exhaustivo y más preciso que nos brinda, digamos, la herramienta del Internet. O sea, en este análisis de la competencia es importante nosotros ir, estar, experimentar y convivir con nuestro mercado. Y eso va muy ligado también al tema de culturas de consumo. Cuando estaba haciendo la especialización en España, estaba recién llegado, era un domingo, por ejemplo, y salí yo con mi carrito de compras para el supermercado, pues, para comprar alimentos. Y llego a un supermercado cerrado, fui a otro cerrado. Resulta que en España los domingos no abren los supermercados. Solamente los chinos, que son los que tienen unas tiendas, unos minimercados, ellos sí trabajan, digamos, las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, vemos que nosotros aquí en Colombia, si queremos ir a mercar un domingo, no hay ningún problema, están abiertos los supermercados toda la semana, pero algunos países funcionan de otra manera. los horarios del trabajo por las estaciones también pueden afectar los horarios. Cuando tenemos estaciones del año, por ejemplo, en la foto vemos unas pulpas de fruta. Esto fue, este es un cliente en la Florida, Juan Lardizado, el Mice Food, ellos fueron los primeros que les vendieron los tostones y todo lo de plátano a la marca Goya, que es muy conocida en los Estados Unidos, ya de más de 30 años, importando alimentos de diferentes países Suramérica y Centroamérica para el mercado de Estados Unidos y claramente en esas conversaciones, en esas visitas, nos exponen, mira, las pulpas de fruta en la temporada de verano es obviamente donde más se consume porque está el sol, está el calor, pero en las temporadas de invierno las pulpas como tal bajan el consumo, ya la gente busca las bebidas más calientes, sin embargo, el consumo de los tostones, de esos productos pre fritos, congelados, incrementan en invierno porque la gente ya como aquí hay más festividades, la gente busca más calorías, entonces esto es muy importante conocer, hay algunas culturas muy exigentes con el consumo, los musulmanes, por ejemplo, no te comen el cerdo, bueno, infinidades de cosas, nada más una letra o una presentación puede resultar no atractiva para el consumidor, los colores, o sea, esto aquí es bastante amplio, en esta presentación van a dar como los tips, más que todo un paso a paso lo que tenemos que tener en cuenta, pero ya cada persona como tal va juiciosa o va muy aplicadamente haciendo su desarrollo, si ya lo tienen hecho pues grandiosos, si de pronto ven cosas aquí que les faltaba o que no tuvieron en cuenta, pero lo van potencializando para que para que vayan definiendo y vayan perfilando su producto y su mercado a convenir o o a internacionalizarse. Presentación de mi producto acorde al mercado, esto, esta foto me encanta y ya les digo por qué, esto fue hace poco en en un supermercado se llama Fresco Mask que es de Win Dixie en la Florida y uno siempre dice uy vamos a vender a exportar entonces mi producto tiene que ir empacado con el mejor empaque con última tecnología la mejor presentación y resulta que este supermercado le vende a los latinos que viven en Estados Unidos más que todo a los cubanos. Entonces si ustedes ven esas bolsitas de frijol, de granos que es el frijol negro el allá se ven lentejas se ve arroz vemos en una presentación muy básica o sea esto es como si fuera uno ir a la a una galería o o aquí mismo en Colombia la bolsa transparente y nada más con el precio y la fecha de caducidad entonces mira tan importante esta imagen o esta reflexión que nos deja es que de nada nos ganamos nosotros un producto un frijol bien empacado con una caja pues impecable que sea orgánico si nuestro mercado es latinos que están viviendo en otro país y que ellos lo que buscan es algo economía en este en este momento y también como que les genere algo de nostalgia de que de sentirse como en su país entonces por eso es tan importante nosotros saber cuál es nuestro quién es nuestro consumidor a dónde vamos a enfocar nuestro producto para también saber cómo lo vamos a presentar el empaque el empaque tiene que ser fácil de manipular dependiendo la duración del producto pues también hay empaques más resistentes o los que nos permiten prolongar nuestra vida útil hay cuando se requiere condiciones de almacenamiento con cadena de frío obviamente hay que sostener esa cadena de frío no podemos dañar si un producto va congelado lo almacenemos o en su transporte pierda ese frío automáticamente altera el producto como tal entonces en el empaque nosotros tenemos que aprovecharlo para comunicar los atributos si es necesario o sea si mi producto es gluten free es vegano es biológico tengo tantas certificaciones eso es bueno comunicarlo si es certificación kosher es bueno hay que comunicar todo si nuestro producto es rico en vitamina C entonces coloquemosle grande que rico en vitamina C o sea el empaque es fundamental pero como les decía también tenemos que tener en cuenta quién es nuestro consumidor allí bueno hablábamos ahorita de que había unos canales que nosotros queríamos después de que el mercado potencial era Estados Unidos en el ejemplo el mercado objetivo iba a ser la Florida y el canal de nosotros es fundamental establecerlo porque dependiendo el canal de distribución llámese food service que son restaurantes hoteles o llámese retail que son los supermercados todo cambia nada más en estas fotos esas fotos fueron las tomé en los diferentes viajes son fotos reales en diferentes seccionarios entonces la primera foto donde vemos que se denomina food service si nosotros vemos una caja blanca y en su interior o en el producto como tal son tajadas de plátano maduro y si vemos no tienen nada o sea es la es la es la bolsa transparente con el producto entonces esto es food service si nos vamos al otro extremo de retail vemos que vienen en unas cajas las cuales ya vienen unas bandejitas para meter al microondas o al lado donde dice retail también que tienen un paquetito que se llama cedanos que es un supermercados vemos un empaque con 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 el zip con el con el abre fácil y se puede cerrar y se sacan unas unas se sacan un contenido y si queremos volverlo a guardar pues los sellamos y lo volvemos a meter en el refrigerador en el congelador mira que es un empaque más costoso más elaborado que el del otro extremo entonces esto nos de nada nos sirve nosotros pagar un un empaque muy costoso como en el caso de las cajitas que dice goya de cartón o de cedanos si nuestro mercado va a ser un chef de un super de un restaurante del cual no le importa la marca solo le importa que su tajada sea homogénea y sea de buena calidad entonces el consumidor de food service es tiene unas exigencias el de retail tiene otras es menos exigente es más exigente el de food service porque son prácticamente en su mayoría chef ellos quieren todo su producto perfecto en el en el de retail son digamos consumidores normales comunes que lo que buscan es un producto bueno no se fijan tanto que tanto que el tamaño si es grande si todo está perfecto pero si se fija en los atributos en el empaque en la presentación ahora si nosotros tenemos un empaque como el como el que tiene digamos donde dice food service y retail vemos que es una bolsa transparente que no es que no es un empaque que no es costoso sin embargo tiene doble función o nos sirve para llegar a food service que son los los restaurantes hoteles cafeterías y cruceros un ejemplo pero a su vez también lo podemos vender en en un en un supermercado porque ya tenemos la marca la marca es fundamental en este caso por ejemplo estas tajadas son de Costa Rica pero en el revés ya tenemos un código de barras tenemos un contenido nutricional tenemos mayor información entonces ya dependiendo nosotros y puede ser muy flexible este food service y retail porque si no me funciona el producto de tanto en el supermercado pues tengo otra salida que es que es el de restaurantes entonces esto es muy 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 práctico nosotros saberlos ahora por ejemplo en las pulpas de fruta muchas de las de las pulpas que se despachan en Colombia van o para restaurantes para supermercados pero también van para la industria que esas pulpas hacen jugos hacen cremas hacen champús hacen helados o sea infinidad de infinidad de productos y allí ya ni van en unos tambores grandísimos como de 200 kilos el producto digamos congelado y se van en esos contenedores ya producto digamos que que es para usar en la industria en la industria entonces ya todo nosotros ir perfilando nuestro producto a quien le vamos a vender como lo vamos a presentar va cambiando todo el empaque que debemos tener todo todo ese ejercicio que se hace previo es para nosotros definir esto y que no vayamos a fallar y vender un producto con un empaque muy costoso a un mercado al cual no le importa el empaque bueno ya están también los permisos y cuando hacemos ese análisis externo en en los factores externos como el político el legal todo eso ya empezamos nosotros también en el PESTEL pues que llaman en marketing ya vamos viendo nosotros también los países que nosotros o tenemos tratados de libre comercio o o nosotros tenemos unas exigencias y somos admisibles en esos países por ejemplo hablemos de de China China hoy por hoy no le podemos mandar aguacate todavía aguacate aguacate congelado ni México tampoco que es el mayor productor de aguacate del mundo ni Guatemala le puede mandar ni Perú a China quien le puede mandar Kenia hay otro país y no recuerdo cuál y Kenia que está en el África nada más entonces no es ir a China consume un país muy grande vamos a venderle este producto venga si es admisible primero que todo o no entonces son cosas que nosotros vamos a ir definiendo por ejemplo en esta página y que bueno que pudieran compartir esta presentación al final a los a los presentes donde dice link para ver protocolos de admisibilidad estos en Estados Unidos son más que todo los productos que nosotros podemos admitir en los podemos vender en los Estados Unidos y algunos tienen que cumplir como las frutas en fresco como el mango como la naranja tienen que o la pitaya tienen que cumplir con unos una cuarentena o una unos un protocolo extra para que sea admisible o sea una cosa es que si te recibimos mango te recibimos pimentón como desde el año pasado que ya fue admisible el mango y el pimentón en los Estados Unidos pero no es el mismo protocolo que nosotros usamos en la piña en el banano en el aguacate o sea allí se requiere de unos protocolos tanto desde que estamos en el cultivo hasta inclusive en la inspección de aduanas y allí tenemos por ejemplo la naranja dejarla 8 días controlándole temperatura tomando muestras dentro digamos del puerto en unas cabas de conservación y ya si vemos que todo fluye y todo está bien ya si nos permiten ICA en Colombia ya la exportación a Estados Unidos eso no pasa en banano el banano es totalmente diferente entonces vemos que cada producto tiene una restricción lo mismo si es un producto transformado pues ya tenemos que tener invima luego una cosa es lo que nosotros tenemos aquí en Colombia como reglamentos otra cosa como el país de destino exige en este momento en Estados Unidos hablo mucho de Estados Unidos porque es el mercado que más he trabajado es el que en el que más hago presencia entonces por eso la mayoría de ejemplos van a ir enfocados a ese mercado y porque también es el el país aliado digamos de Colombia en temas de consumo hay otros más que están creciendo pero este es muy grande este son 350 millones de habitantes oficiales más los más los que digamos no están en el radar entonces por ejemplo Obama nos dejó una ley que se llama FISMA FSMA y es como unas buenas prácticas de agricultura y de manufactura que ya entró en vigencia sin embargo muchos exportadores no lo cumplen y el HACCP que son que son son sistemas de puntos críticos de control dentro de una producción ejemplo si nosotros tenemos en nuestro proceso productivo una máquina que tiene cuchillas que tiene tornillos y que esas cuchillas se pueden caer o ese tornillo se puede caer en el producto nosotros eso es un punto crítico en el cual se puede contaminar nuestro producto mecánicamente entonces más adelante tenemos que tener un detector de metales y ya hay unos mercados que exigen inclusive estar rayos X por si en el producto se fue plástico o cosas ajenas que solo se aplican con rayos X y eso ya es una certificación que se llama BRC y es más difícil obtenerla ¿qué pasa? en este momento la mayoría de exportadores de Colombia solo cumplen con INVIMA o buenas prácticas de agricultura sin embargo están ya trabajando en el FISMA y no es que uy yo estoy exportando y nunca me han exigido FISMA en cualquier momento te pueden llamar y te dicen planta tal en tres días te visita la FDA que la FDA digamos el organismo Food Drop Administration de los Estados Unidos donde están pendientes de todo y agricultura y te pueden visitar la planta a ver si tú estás cumpliendo con esa con esos digamos requisitos entonces las empresas que pronto están en el sector de alimentos y que y que tienen por ejemplo el INVIMA ya exportan pero que no tienen todavía los protocolos de FISMA o de Hazard es bueno que vayan empezando a digamos a adoptarlos porque en cualquier momento les llegan el FISMA también más que todo para las frutas o los productos más que más riesgos al consumidor internacional pueden generar por ejemplo el basil la albahaca Colombia manda mucha albahaca para Estados Unidos para las pizzerías y para los supermercados y ustedes saben que las verduras donde más se pueden ver los casos de las bacterias como las E. coli y y otros tipos de bacterias entonces son los que siempre están como en el ojo del huracán este por ejemplo es un caso este este documento que está aquí es de la de la USDA de agricultura del departamento de agricultura de los Estados Unidos en el cual por un lado está el importador de los Estados Unidos y en el otro está el fabricante entonces ¿qué sucedía con el mango? esto es mango pulpa de mango entonces el mango no nos entraba en fresco sin embargo si teníamos un proceso de de congelamiento digamos un proceso en el cual ya habíamos ya sea pasteurizado uno o hubiésemos tenido un proceso que ya que tuviéramos digamos allí ya lo que se hacía era sacar este permiso especial ¿por qué? porque también tanto aquí en Colombia como en destino son agentes los que revisan la carga hay mucha gente que quizás está nuevo está muy pegado a la línea y dice venga el mango no se puede entrar a los Estados Unidos llega otra gente a este producto acogelado si puede entrar a Estados Unidos pero nosotros no podemos correr riesgos entonces entre nosotros más certificaciones o documentos tengamos en la mano pues vamos minimizando el riesgo de que esto ocurra y volvemos ya les cuento este caso en específico que va de la mano lo que nosotros les decíamos perdón lo que les decía en un principio es la admisibilidad del producto entonces este ejemplo es un producto que es el tamarindo la pulpa de tamarindo la consumen muchísimo digamos la cultura latina en Colombia casi no quizás la región de la costa si la consume pero en el interior no somos consumidores de tamarindo el producto tamarindo si puede o sea tú revisas y si puede entrar a los Estados Unidos sin embargo no puede entrar ya les cuento el porqué el tamarindo es un cultivo muy sucio en el cual no están tiene buena manipulación entonces siempre está en el ojo del inspector entonces llega pulpa de tamarindo así sea una unidad en un contenedor de de 20 mil unidades no te la de inmediato se va para prueba de prueba de laboratorio y nunca pasa o sea nunca pasa tengo amigos que han mandado mucha pulpa y meten tamarindo y nunca pasa solo hay como dos empresas en Colombia que les tocó hacer unos protocolos de recultivo ir a y mandar unas exportaciones a los Estados Unidos como cinco veces tuvieron que pasar por laboratorios hasta que dijeron su pulpa o sea usted empresa tal es la única o está dentro de las únicas empresas de Colombia que si puede ingresar el tamarindo entonces o sea aquí si muy importante es documentarse hablar con los que ya han hecho estas exportaciones del producto que nosotros tengamos para que nos cuente su experiencia hay muchas personas que si son muy cerradas otras que te ayudan te explican te dicen los tips un amigo por ejemplo en España que trae mora de Colombia me decía Juan Camilo resulta que aquí la mora tal que la que tenemos en Colombia no la conocen entonces hay que meterla son cosas que que hace la gente hay que meterla como esta variedad de mora y ahí si entra entonces son cosas que 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 hay vacíos o sea siempre vamos a encontrar vacíos en las normatividades pero nosotros tenemos que conocerlos bien y tratar de 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 ver cómo podemos lograrlo ¿qué pasa cuando nuestro producto llega a los Estados Unidos por ejemplo o a un país en el cual dicen venga este producto llegó porque aquí desde Colombia listo si el producto puede salir salió porque aquí de pronto el ICA no sabe si es admisible o la o la o la o la o la aduanas aquí en Colombia no sabe si en ese país es admisible llegó al país y te dicen uy hermano o qué pena señora o señor esta empresa este producto no puede entrar acá eso no es que ah se perdió no hay dos opciones o se lo devuelven a su país y a usted le toca que volver a pagar el flete aduanas carga todo o le dicen lo vamos a dañar lo vamos a destruir lo vamos a quemar pero no es que uno tiene que pagar por esa destrucción o sea fuera que ya perdiste el producto perdiste la logística también tienes que pagar por por la destrucción y ese es un ejemplo que le pasó a unos amigos del mango entonces ellos mandaban mango aéreo congelado pulpa de mango pulpa de mango biche congelada siempre la mandaban aérea sin ningún problema el producto entraba sin ningún problema hasta que un día ese producto llegó descongelado o sea en el avión perdió el frío y cuando llegó al país de destino que era Estados Unidos llegó totalmente el producto descongelado aquí en la primera hoja voy a ver si si esto se puede ampliar no bueno aquí digamos su braille en naranja lo que lo que lo que lo que la inspección en Estados Unidos la notificación que surgió y prácticamente lo que dice es que el producto que debía llegar congelado no llegó congelado y por ende tenía que ser considerado como una como un producto en fresco pues que pasaba esta gente no tenía este permiso de acá que dice que dice que dice quit frozen que es que era el de perdón este era el producto esto era el de ellos y aún así teniendo este certificado que vemos acá que es el de el de la BUSDA para fresco el protocolo de mango era totalmente diferente o sea aquí en Colombia tenían que cumplir con una una reglamentación el producto para que mejor dicho si llegaba congelado pasaba si no llegaba congelado no pasaba entonces ¿qué pasó? les tocó pagar aquí en la segunda vemos destrucción ítem descripción les tocó pagar por esas 6.256 libras de producto 1.500 dólares o sea 1.500 dólares que ya perdieron el producto el flete les tocó pagar 1.500 dólares por la destrucción de su producto y esto ocurre mucho tanto en el tamarindo como en producto que llega no en buenas condiciones llega sobre madurada la fruta por ejemplo les toca quemar el producto bueno aquí nos enfocamos mucho en la primera parte fue enfocada en el más que todo qué país son admisibles dónde nos vamos a dirigir cómo podemos presentar nuestro producto a quién le podemos vender ahora vamos a lo importante que son los EconTerms para nosotros entender un poco de cómo funciona la logística internacional y poder fijar el precio entonces los EconTerms es un lenguaje universal de comercio exterior en las negociaciones y esto básicamente toda empresa o toda persona que está en el mundo de comercio internacional los debe conocer entonces en una tabla que aquí está el link abajo igual en Google ustedes pueden colocar los EconTerms creo que la última actualización fue en el 2021 o en el 2022 pueden ver los cuáles son los pueden estudiar digamos los más a profundidad pero básicamente los más utilizados son el Export FOB CIF o CIF o el DDP y así digamos a grosso modo ¿cuál es el Export? el Export es cuando tú haces la venta a tu cliente en por ejemplo en tu fábrica entonces tenemos la fábrica nosotros en la ciudad de Cali o en la ciudad de Cali ejemplo mi cliente está en Rotterdam en Holanda en Rotterdam entonces le digo listo yo le ve mi producto vale 5 dólares el kilo Export Export Cali entonces él ya sabe que automáticamente tiene que cubrir los gastos de llevar ese producto al puerto los gastos que hay en el puerto la fleta internacional el seguro internacional los gastos en destinos para el desaduanamiento si hay que pagar arancelos si hay que pagar impuesto más el transporte interno a su bodega entonces bueno ese es el Export digamos de una forma muy muy explícita FOB es una venta en el cual nosotros ya hemos cubierto los gastos todos en origen hasta que nosotros colocamos el producto prácticamente ya en el buque hasta ahí vendemos nosotros ese es el más de los más utilizados el FOB y el CIF y el CIF ya es cuando tú haces la venta pero ya cubres la logística internacional y el seguro internacional hacia 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 el país de destino DDP es prácticamente cuando aquí no aparece en esta tabla DPU y ahí está DDP es cuando ya nosotros hacemos la venta pero ya en la bodega el cliente en nuestro país de destino entonces porque es importante conocer esto porque quizás ustedes de pronto o uno se puede confundir y dice doy la cotización CIF mi producto el precio es 5 dólares CIF y él pensó que estaba vendiendo su producto en el puerto de origen de aquí de Buenaventura Cartagena Santa Marta Barraquilla bueno etcétera y resulta que lo que él ofreció fue el precio que dio fue ya en el puerto del país de destino ahí DDP ya está dejando de ganar o perdiendo dinero entonces por eso conocer estos estos para nosotros no fallar en la cotización y que de pronto vamos a cotizar un precio y el cliente piense que va bajo ciertas condiciones y la verdad es que la confusión era de nosotros entonces es muy bueno nosotros tener claro esto ¿cuál me conviene? pues la verdad entre nosotros menos tengamos que tener de responsabilidad mucho mejor o sea si nosotros podemos vender Exwood o F.O.B pues muchísimo mejor porque estamos entre más cortos tengamos que tener responsabilidad el producto internacionalmente pues menor va a ser el riesgo ahora si nosotros queremos mandar porque nosotros vamos a hacer la venta ya final tienda por tienda pues listo ya sabemos que tenemos que nosotros mandar nuestro producto allá en una bodega y hacer la logística de distribución entonces esto es sumamente importante para nosotros saber nosotros nuestros productos a qué valor lo vamos a dar y bajo qué condición de puerto bueno entonces hay contenedores los más utilizados hay varios contenedores están los isocontenedores hay unos contenedores para líquidos pero los más utilizados en medidas son los contenedores de 20 pies y de 40 pies pero dentro de esos contenedores de 20 pies que son más pequeños a los de 40 pies también hay contenedores que van con con termoquín que por ejemplo es el de la imagen los cuales ya tienen unas características de que su producto estos se conectan en el buque y su producto va a la temperatura de menos 21 menos 18 grados o si es fruta y le queremos que vaya a 0 grados o a 3 grados bueno hay productos que requieren condiciones de frío de temperatura entonces ahí es donde nosotros escogemos si vamos con un contenedor con termoquín o si nuestro producto no es nada de alimentos o hay unos alimentos en secos que no quieren refrigeración o si es textiles o marroquinería cualquier cosa que no requiera frío bueno vamos en un contenedor normal hay unos contenedores aún más especializados que lo que hacen es medir la humedad relativa los gases de maduración del fruto y mantienen la fruta como en ciertas condiciones para que no se madure rápido sino que se prolongue esta foto la tomé en una empresa en medellín y te cuento y les cuento que es en contenedores en seco de 20 y 40 y los de 20 son muy fáciles de encontrarlos pero contenedores refrigerados de 20 pies que es el pequeño es más fácil ganarse el baloto yo creo entonces apenas vi estos dos les tomé foto porque encontrarlos les cuento que es casi casi imposible y allí la foto no se ve muy bien pero vemos que uno es más uno es más alto que el otro y resulta que hay unos que son high cube se llaman así y es porque son un poquito más alto y nos permite algo más de espacio que es el del lado derecho entonces por eso cuando creamos a OneFront Logistics solucionamos el siguiente problema en este momento todas las empresas que manejan congelados en el país tienen dos opciones o mandan un contenedor entero de 40 pies congelado con su producto o lo mandan aéreo pues un contenedor entero quizás si apenas van a abrir un mercado tienen que tener ese producto y pagarle frío 5 o 6 meses pagarle una fuerza de ventas o ellos mismos allá vendiendo o mandan aéreo el cual el producto puede dañárselo y lo que pasó a esta gente con el mango puede encarecer el costo logístico porque aéreo es muy costoso o utilizan a OneFront Logistics y hago la cuña acá somos la primera con orgullo lo digo porque pues esto fue un trabajo de más de cuatro años para llegar a esto solo de congelados es la primera consolidadora de congelados en Colombia que va a ayudar a muchas empresas a que puedan exportar o por primera vez o puedan atender clientes directos finales de un palet o sea de una tonelada de producto cuando anteriormente no podía le tenían que decir que no entonces en estos primeros contenedores van cuatro empresas de diferentes ciudades de Colombia con diferentes productos todos pues que son compatibles nada de cárnicos y lo que se le hizo fue se les maneja toda la logística se le vende el espacio en el contenedor y allá se les recibe en Estados Unidos se les da un mes de frío allá para que ellos hagan su venta si ustedes me preguntan que queremos abrir mercado lo mejor es pequeñas cantidades porque una de las pequeñas cantidades va dando de cuenta de que el empaque no era así fallamos en esto tenemos que cambiar esto en el producto y es matado y cuando mandaban unas cajas ordinarias lo que hacía es que el producto llegaba dañado porque se aplastaban entonces aquí tenemos que irnos con unas cajas resistentes número de cajas por palet es muy importante y aquí tenemos que hay productos que no pesan nada o sea que te hacen el volumen y hay otros productos que son muy pesados y te ocupan menos espacio ya vamos a ver una siguiente imagen interesante es necesario usar palets el palet es la estiva de madera o plástica que tiene cajas pero por ejemplo hay productos que son que ocupan que son solo volumen o sea que pesan poco que la que la gente hace es no utilizar palets sino que manejan las cajas y la carga suelta o sea llenan todo el contenedor entero sin estivas y no solo cajas porque necesitan es optimizar el espacio bueno estos son temas de vida de tránsito que tenemos que tener en cuenta y la trazabilidad por ejemplo la foto de arriba se llama es un data logger nosotros lo colocamos en el contenedor en un palet cuando llega al país de destino es como una memoria nosotros la conectamos en un computador y automáticamente nos dice desde que estuvo en el país de destino hasta el origen la temperatura que hubo constante si hay cambios bruscos de la temperatura fue porque pasó algo y perdimos frío entonces ese es el data logger esto es lo que le decía estas fotos fueron son de de dos productos la primera es se acuerdan la marca que les mostré sabroso que es la de los que estuvieron al principio en la foto mira que esos eran tostones de plátano ese palet mide ese palet mide dos veinte o sea dos metros con veinte centímetros tenemos diez filas de cajas y el peso de ese palet es neto es de novecientos ochenta y nueve kilos versus el producto de enseguida que son pulpas de fruta que son nomás siete filas y pesan mil ocho mil ocho kilos netos de producto aquí porque no se ve la dimensión pero este enseguida la parte derecha mide uno cincuenta el otro mide dos veinte entonces vemos que ese de uno cincuenta es más pesado que el de dos veinte que sucede si nosotros vamos para California por ejemplo es un estado en el cual tiene unas restricciones de un peso para para las carreteras internas que la Florida que permite más peso entonces nosotros no podemos mandar al país de destino y hay unos países que tienen restricciones de peso un producto aquí por optimizar espacios llenamos el contenedor y se fue de veintisiete o veintiocho toneladas si en circulación en el país de destino van a cobrar unos extra costos o multas porque la la normatividad exigía nomás que se podía hasta veinte toneladas entonces es bueno esto tenerlo en cuenta y por último el tema de fijación de precios pues cuando hablamos de comercio internacional tenemos que tener en cuenta la tasa representativa del mercado ya sea si es en en yuanes en libras en dólares en euros bueno es importante nosotros para saber que hay una fluctuación de los precios para nosotros cuando el dólar estuvo a cuatro mil y nosotros le decimos al cliente venga el producto vale tanto es bueno siempre nosotros trabajar con un gap de por lo menos doscientos pesos mira ahorita el dólar por esto que pasó ya están perdón en tres mil setecientos algo después de estar en tres mil novecientos y pico y sostenerse allí entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esas variaciones para nosotros no incurrir en pérdida aranceles e impuestos y los hay resulta ahí dice caso panela la panela y el azúcar de Colombia a los Estados Unidos tiene unos cupos y esos cupos se los dan a ciertas empresas que son estos cupos empresas tal tienes en el año tantas toneladas para ingresar panela o azúcar si ya se sobrepasa de ese límite te cobramos el treinta y cinco por ciento de arancel pero como tienes cupo y si lo cumples vas sin arancel entonces mira que hay países que así hayan tratado de libre comercio dependiendo del producto porque ellos se protegen con sus otros aliados hay unos que trabajan con cupos y nosotros si si no tenemos ese cupo o si lo sobrepasamos de una tenemos que tener en cuenta ese arancel almacenamiento cuando nosotros tenemos que tener también en destino y vamos a hacer una venta no solamente no una venta sino una venta que ya nos incurre tener nosotros en destino un arrendamiento de una bodega tenemos que cubrir con la última milla que la última milla es ya colocar ya sea caja o palets al cliente final o sea la puerta esa es la última milla entonces todo eso genera extra costos entonces cuando hablamos de los de los y con terms que hablamos de Exmor FOS o DDP por ejemplo si nosotros vamos a vender DDP nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto que está acá hasta esta última milla para nosotros saber cuánto nos vale nuestra caja de producto puesto ya inclusive en el en el en el supermercado de destino tenemos que identificar los intermediarios para la fijación de precio porque si yo le vendo directamente a un a un distribuidor sabemos que el distribuidor puede marginar de un 10 a un 20 hasta un 25% y ese distribuidor a su vez le va a vender quizás a un supermercado del cual el supermercado va a marginar un 20 otro 30% entonces por ejemplo aquí vemos es bueno nosotros también conocer los márgenes de los importadores o los distribuidores importadores generalmente en congelado en Estados Unidos trabajan con un 10% 15 distribuidores trabajan con un 20% aproximadamente y el y el detallista o los supermercados trabajan con un 30% o hasta un 40% entonces porque es importante eso porque no se dice parar en el supermercado y es que hoy mira esa caja de platanitos de 6 dólares y ahí dice que hay y ahí están descuento y está ahorrando un dólar 6 dólares entonces yo produzco en Colombia los chips de plátano entonces voy a venderle al cliente al importador que me pidió el producto a 5 dólares pero recuérdese que ese importador le tiene que vender a un distribuidor o quizás ese importador le llegue directamente al detallista o entonces hay que tener en cuenta esos intermediarios y listo ese les agradezco a todos por el tiempo yo por aquí coloco la cámara ah bueno yo tengo un Instagram también que se llama exporta con Juan en el cual subo tips y todo de comercio internacional y ahí está también mi número y ya muy agradecidos por el tiempo de ustedes y ya escucho digamos las preguntas no sé si hay preguntas muchas gracias a ti Juan Camilo bueno el señor el señor Alberto San Clemente te pide que por favor ahondese un poco más sobre el tema del canal de distribución listo listo ahí está ¿cómo se llama el señor el señor San Clemente? Alberto San Clemente Alberto de pronto él puede como para conocer un poco sobre 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 el sobre el mercado de él o o bueno vamos hablando así en general pues no es decir hablando así sí bolsos en cuero sí bolsos por eso habla la marquinería y todo los canales de distribución es más que todo en los bolsos digamos yo soy más experto en alimentos sin embargo pues también en temas de bolsos nosotros ya tenemos que tener en cuenta cuáles son los canales de ese mercado entonces están los canales quizás los que los que venden en las en las boutiques multimarcas tenemos que ver ellos cuánto le ganan al producto para nosotros saber cómo podemos vender están quizás los bolsos que ya van a un mercado más 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 industrializado más de más masivo están también los clientes que es que son por ejemplo los supermercados o las tiendas que venden también productos tipo Walmart que venden de todo un poquito o si nuestro producto es lujoso y se tiene que vender sí o sí en estas tiendas que son que son multimarcas de lujo entonces por eso les decía nosotros identificando bien nuestro producto es que vamos y los atributos que tiene y donde se ha demandado es que nosotros podemos darnos cuenta hacia qué canal de distribución o hacia hacia qué enfoque lo podemos lo podemos manejar como te digo no tengo mucha experiencia o no tengo experiencia en este producto en específico pero pues nosotros ya tenemos que tener en cuenta si el producto o sea qué atributo tiene cuánto cuesta el mercado donde lo quiero vender si puede pagar por ello qué competencia hay allá si hay un distribuidor muy grande en el cual yo más bien mi producto yo tengo producción en masa entonces yo necesito vender en masa entonces lo que yo hago es venga usted es distribuidor véndame o hay un canal que perdón que no lo nombré y es muy importante ahorita es el e-commerce o si mi producto lo puedo llegar ya al cliente final y venderlos por internet pues ya sabes que vas a marginar muchísimo más ahorita Amazon tiene algo que se llama FAV Amazon Fabs en el cual uno manda el producto ellos lo tienen guardado en sus tiendas en su stock cobran ellos y y se venden a través de Amazon ellos cobran la comisión entonces dependiendo de desconocer mi producto y mi empresa que funciona pues ya sabemos si vendemos por internet si vendemos a un gran distribuidor si vendemos directamente a las tiendas multimarcas entonces ese del canal es dependiendo nosotros que queremos y que capacidad tenemos y hasta donde queremos llegar listo muchas gracias por tu respuesta y el señor Luis Estefan levantó la mano entonces vamos a darle la palabra ya puedes hablar señor Luis Estefan muchas gracias ¿me escuchan bien? sí señor bueno una inquietud cuando cuando se habla por ejemplo de frutas exóticas los mercados como Estados Unidos y Europa pues como no las conocen ¿cómo entrar? ¿cómo sugieres tú cómo llegar con un nuevo producto con un nuevo tipo de fruta exótica? ¿me entiendes? porque usted tú hablas de ejemplos como en el panano mango eso ya está conocido entonces cuando uno dice uy quiero innovar y quiero enviar ese maracuyá uchua bueno ya creo que hay un mercado ya conocido pero esos diferentes tipos que no no son tan conocidos ¿cómo sería como el camino que sugieres? ahí sí ahí sí nos toca Luis es un trabajo inclusive con ya sea con tus entre comillas competidores o personas que ya lo hagan ProColombia ahí sí toca un tema ya es más de ProColombia de promoción Colombia en este momento está está mandando Gulupa pero Gulupa si no se exporta o sea si el descarte de exportación de la Gulupa Colombia no consume Gulupa por ejemplo es un encarte pero en los países que lo están consumiendo lo pagan súper bien Alemania es un gran consumidor por ejemplo de la Gulupa la Gulupa es una pasiflora la Gulupa es como un maracuyá moradito que es dulce es una cosa espectacular Gulupa las maracuyás uchubas a ver hay varias hay varias hay varias hay varias frutas exóticas ¿qué sucede con esto? toca la promoción de todo un sector acompañado de ya sea de los organismos institucionales como ProColombia o inclusive hasta el propio distribuidor en destino porque cuando se quiere dar a conocer un producto eso vale mucho dinero o sea no nos digamos mentiras aquí nos toca es ferias pruebe conozca les pasó con el aguacate haz en Emiratos Árabes yo tuve una conferencia con ProChile que es el equivalente de ProColombia y me decían Juan Camilo cuando nosotros introducimos el aguacate haz en Emiratos Árabes Chile porque Chile nos lleva a nosotros ventaja esa gente se lo comía verde o sea no sabía no sabía que ese producto se consume cuando ya está maduro se pone negro cuando lo veían negro lo botaban porque pensaban que estaban podridos entonces dar a conocer un producto no es fácil Luis si tú me dices qué productos es que estás manejando piensas manejar pues es bueno porque a lo mejor no es conocido en Colombia pero en el país donde se consume sí es conocido entonces es importante nosotros como saber qué producto hay y esos productos exóticos sí se conviene una logística aérea porque son productos que la gente por exóticos o no conocidos le gusta le gusta que sea fresco y están dispuestos a pagar un flete aéreo por él puede haber también unos escenarios que ha sucedido últimamente en este caso está pasando en Rumanía en Polonia en Croacia justo antier estuve una reunión con una señora lograron meter unas frutas deshidratadas exóticas colombianas y esa gente está feliz porque son frutas tropicales que ellos no tienen allí y están consumiéndolas o sea allí fue un digamos un golpe de suerte o un golpe de suerte no hay culturas como pues lástima lo que está pasando con Rusia en las cuales quieren probar cosas nuevas y están dispuestos a pagar por una fruta que sea un sabor exótico diferente por curiosidad Rusia por ejemplo unos amigos estaban mandando pulpas exóticas pulpas guanábana pues el maracuyá para ellos es exótico y increíble como se consumían esos frutos Luis pero Juan Camilo hay un repunte Brasil que también maneja mucha fruta exótica no nos ha llevado como que nos abra el camino así como Chile con ciertos productos que uno dijera ve este producto podría semejarse a este o porque pues como tú dices si es cierto crear un nuevo mercado un nuevo producto pero cuando usted le hablan de X producto que es similar entonces es factible o no sé por eso la pregunta mira es que es que Brasil hacen las cosas tan bien de verdad y son tan competitivos unos amigos que querían mandar mango de Colombia les hice una consultoría una charla similar a esta privada y el man le vende aquí mango a todas las no es una fruta exótica el mango es muy conocido yo creo que es de las frutas más conocidas entonces le vendía este mango a todos los almacenes de cadena de Colombia con grandes extensiones de cultivo se fue para Boston estando allá mi Juan Camilo bar y mercado ahí fue donde me contrató hicimos el ejercicio a la semana me contrató Juan Camilo muchas gracias finalmente no le compito a Brasil entonces quizás países como como pasa en plátano o en la piña en Costa Rica Colombia tiene mucha piña y Bengala fracasó siendo Bengala porque porque hay países que son tan fuertes en un producto que así así hayan abierto mercado por su eficiencia su cercanía y sus costes es muy difícil competirles en volumen no sé si te respondí la pregunta o en caso por ejemplo gracias caso por ejemplo el plátano en Estados Unidos resulta que en Tostón nosotros aquí comemos el plátano normal del dominicuartón que es el plátano que vemos grande y resulta que en Estados Unidos a ese no le gusta gusta es un plátano que aquí denominamos guayabo o comino que es el que se hace en los aborrajados cuando se madura y hace unos años en Estados Unidos una empresa llamada Huamua hizo el tostón hawaiano de una variedad que es un plátano gordísimo eso parece una papaya que se siembra en Centroamérica y ese producto se culturalizó pero ojo que ahí viene algo de tu pregunta y me hiciste acordar y muchas gracias por hacerla resulta que nosotros aquí no tenemos ese tostón hawaiano ese plátano hawaiano pero si teníamos el guayabo o el comino y resulta que es igualito o sea el tostón es igualito da el mismo color es crujiente por fuera y suave por dentro y Colombia en este momento está compitiendo impresionante con ese producto o sea si ustedes son algún platanicultor o van a mandar tostones tienen que ser de guayabo o de comino hay desabastecimiento yo ayudo a muchas empresas a exportar ese producto y no hay plátano acá y hay poca oferta en el mercado de Estados Unidos en la Florida y la demanda es mucha entonces vemos como un producto que ya lo introdujo otro país Colombia no era el mismo producto pero era similar condiciones y porque es mucha la 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 demanda y poco la oferta Colombia está mejor dicho mandando y mandando y mandando ese tostón pero de guayabo comino ¿qué pasaba? si si esa esa oferta fuera ya mucha pues Colombia en realidad no no seguían comprando el hawaiano a Centroamérica entonces pues todos los escenarios son varían bueno muy bien y pasamos con la pregunta que hace la señora María Camila Velasco dice ¿nos podrías recomendar de dónde podemos consultar información sobre los requisitos de aduanas en Estados Unidos para el ingreso del producto al país? ¿qué producto? no hace la aclaración de qué producto si es alimento con el USDA Organic en internet se mete el USDA admisibilidad está en Google mira ¿qué producto es admisible? y te mandan muchos buscadores muchos links es buena inclusive hasta con ustedes ciertas referencias porque ustedes tienen conexión muy buena también con ProColombia hay otra página que es Legis Comics que ellos hacen muchos estudios de mercado pero en realidad hay muchos agentes de aduanas y yo les puedo dar nombres que están en Estados Unidos y es su trabajo es eso y uno les pregunta venga mi producto es esto ¿puedo ingresar a Estados Unidos? y ellos le dicen sí o tienes que hacer esto para que sea admisible y más fácil y más bien llamas a la persona se ponen de acuerdo le dices que vas a exportar esto y ellos te hasta gratis te dicen si sí o no porque es su trabajo son agentes de aduanas o brokers ya sea de aquí o los propios de Estados Unidos entonces la verdad es muy sencillo bueno listo yo creo que ya no hay más preguntas en el chat entonces ISECOMETS agradecemos a cada uno de los participantes por su asistencia y extiende nuevamente pues la invitación a que participen de nuestros próximos eventos agradecemos al señor Juan Camilo Arcila por su valiosa intervención sabemos que la información brindada el día de hoy aporta en gran medida a los asistentes los invitamos a seguirnos en redes sociales nos pueden encontrar como arroba ISECOMETS y además recordamos que las memorias del evento de hoy estarán disponibles la próxima semana a nuestra página web entonces muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Juan Camilo con gusto yo feliz y espero que de verdad les haya servido o ayudado así sea en una cosita que para sus emprendimientos o sus empresas gracias que estén bien que tengan feliz resto de tarde hasta luego hasta luego llegaremos